Los minerales son sustancias inorgánicas de composición química definida pudiéndose encontrar en la corteza terrestre, formados por uno o varios elementos químicos, normalmente sólidos e inorgánicos, y poseyendo también cierta estructura cristalina. La gran importancia de estas maravillas naturales radica en sus múltiples aplicaciones en los diversos campos de la actividad humana, ya que son utilizados para la fabricación de múltiples productos, desde herramientas y electrónica de consumo hasta materiales para la construcción. Sin embargo, existen un gran número de minerales que a pesar de su belleza, pueden ser gravemente peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente que les rodea durante los procesos de extracción y tratamiento a los que son sometidos. Y es por esto, que en este vídeo os mostraré... Los 10 minerales más peligrosos del mundo 10. Pirita La pirita, también llamada el oro de los tontos u oropel por su increíble parecido con el oro, es un mineral de sulfato compuesto por hierro y azufre, que juega un papel muy importante como agente contaminante de aguas subterráneas y arroyos debido al drenaje ácido de las minas a partir de residuos mineros de sulfuros. La oxidación de la pirita libera metales tóxicos y metaloides como el arsénico, que son muy tóxicos para los humanos. Y aunque el azufre y el ácido sulfúrico pueden producirse a partir de la pirita, actualmente estos son obtenidos como subproductos del gas natural y del procesamiento de petróleo crudo, haciendo que la pirita disponga de un valor económico muy limitado para su extracción comercial. Esta situación hace que actualmente el mineral sólo sea extraído para propósitos de estudios e investigaciones científicas. 9. Feldespatos Los feldespatos son un grupo de minerales de silicato de potasio de aluminio, los cuales contienen pequeñas cantidades de uranio radioactivo que forman garradón, causando principalmente cáncer de pulmón. Los feldespatos son también una fuente importante de emisiones de plomo al medio ambiente, siendo utilizados para la fabricación de vidrio y productos de cerámica, dientes postizos y polvos abrasivos, mientras que algunas variedades del mineral también se utilizan como gemas. 8. Hidroxiapatita La hidroxiapatita es una forma mineral natural de apatita de calcio, y de este mineral pueden provenir elementos como el fósforo del fertilizante para los jardines o incluso el flúor del agua del grifo. La apatita tiene varias variantes, siendo la hidroxiapatita uno de los componentes más importantes del esmalte dental, y su hermana la fluorapatita se utiliza en el agua para prevenir la caries. Tener unos dientes y unos huesos sanos es importante, pero la exposición a la hidroxiapatita durante la minería o su proceso de extracción es muy peligrosa, ya que puede formar depósitos en las válvulas del corazón y las arterias. De hecho, muchas personas mueren cada año por esto, ya que pueden acabar provocando un flujo restringido de la sangre o incluso su completo bloqueo. 9. Hidroxiapatita 7. Galena La galena es un mineral de sulfuro de plomo, relativamente insoluble y que si se libera al medio ambiente puede paralizar el desarrollo del sistema nervioso de los fetos y de los niños, así como causar enfermedades cardiovasculares en los adultos. La galena se encuentra a menudo en formas bien cristalizadas que contienen plomo como componente principal, mientras que algunos minerales también pueden contener pequeñas cantidades de plata. La cerusita y la anglesita son los dos subproductos de la meteorización de la galena, representando mayores riesgos para la salud que la galena en sí misma. Los depósitos de galena más importantes se encuentran en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Australia. Y la extracción de plata a partir de este mineral se produce concretamente en Colorado, Idaho, Utah y Montana. 6. Fluorita El flúor es un mineral relativamente soluble contenido en la fluorita, pudiendo conducir a una enfermedad ósea severa llamada fluorosis esquelética. La fluorita se produce principalmente en grandes cantidades. Por esto, más de 10 millones de personas en la provincia de Guangzhou, en China, se han visto afectadas con fluorosis debido a las actividades mineras de la región. La fluorita se utiliza en la industria como fundente en la fundición de hierro y del acero, en la producción de ciertos vidrios, esmaltes, así como lentes microscópicas y telescópicas. China es actualmente el principal productor de fluorita, seguido de México, Mongolia y Rusia. 5. Cuarzo La silicosis, el cáncer de pulmón, enfermedades renales y problemas inmunológicos pueden ser causados por la exposición a una forma de partículas finas de cuarzo, que es el segundo mineral más abundante en la corteza continental de la Tierra. El cuarzo puede darse en diferentes formas, incluyendo arena de sílice, cristal, piedras y trípoli, poseyendo una gran aplicación comercial en la industria del petróleo y en la producción de productos electrónicos y ópticos. La mayor parte del cuarzo comercial se produce a partir de semillas de cristal conocidas como lascas, mientras que los cristales de cuarzo natural se utilizan como piedras preciosas. Estados Unidos y Brasil son los principales productores de cristales de cuarzo natural, mientras que Canadá, Brasil, Alemania, Madagascar, China, Sudáfrica y Venezuela se encuentran entre los principales productores de lascas de cuarzo. 4. Zinabrio El cinabrio es la principal fuente de mercurio al ser su forma natural. Se presenta en forma granular y de cristal en zonas cercanas a la actividad volcánica y aguas termales y lleva siendo extraído de las minas desde el neolítico. Es insoluble y al oxidarse produce compuestos tóxicos como el metilmercurio y el dimetil de mercurio. Este mineral es mortal en concentraciones pequeñas y puede absorberse a través del tracto respiratorio, los intestinos o la piel. Estos dos compuestos que produce el cinabrio pueden afectar muy gravemente al sistema nervioso y crear problemas en el desarrollo de los fetos y de los niños. Aún así, su color rojizo vermellón intenso hizo que se le atribuyesen cualidades mágicas y medicinales tanto en Oriente como en la América precolombina. 3. Fenakita La fenakita es parte de la familia de los neosilicatos y una importante fuente de berilio, un elemento tóxico que puede inducir cáncer de pulmón y otras enfermedades inflamatorias pulmonares graves, tales como la neumonitis química o la beriliosis, que provoca fibrosis pulmonar y granulomas en distintos órganos del cuerpo. Pero el berilio también sirve para muchas otras cosas y actualmente se utiliza en los tubos de rayos X, también como moderador de neutrones en reactores nucleares o como material estructural en satélites, aviones de alta velocidad, naves espaciales, misiles y elementos para dispositivos de comunicación. Y aunque también fue utilizado en la industria cerámica, debido a las múltiples enfermedades pulmonares que causaba, su uso fue restringido. 2. Erionita La erionita es un mineral fibroso natural que pertenece a un grupo de minerales de silicato llamado ceolitas. La exposición a este mineral causa enfermedades como el mesotelioma, una forma rara de cáncer que se desarrolla a partir de células transformadas originarias del mesotelio, que es el revestimiento protector que cubre muchos de los órganos internos de nuestro cuerpo. Este mineral se ha encontrado en la ceniza volcánica que ha sido alterada por los efectos de la meteorización y las aguas subterráneas, causando un número importante de muertes en Turquía. Y aunque la minería de la erionita cesó a finales de 1980, la exposición a este peligroso mineral puede producirse durante la producción y explotación de otras ceolitas, que todavía se encuentran en uso comercial. 1. Crocidolita La crocidolita, también conocida como amianto azul, es considerada por muchos como el mineral más peligroso del mundo. La exposición a este mineral fibroso provoca enfermedades mortales. La crocidolita, al igual que cualquier otro tipo de asbesto, se utiliza para hacer productos comerciales e industriales, incluyendo tejas para el recubrimiento de los tejados, baldosas y azulejos, productos de cemento o materiales textiles termoresistentes entre un largo etc. Tiempo atrás, la minería de la crocidolita era realizada principalmente en Australia Occidental, Bolivia y Sudáfrica, cuya producción a día de hoy ha cesado debido a los graves riesgos para la salud que plantea. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!